Como Fiscalía General hemos iniciado las investigaciones desde tempranas horas de la mañana en torno a las supuestas irregularidades encontradas en el uso de las tiendas que se encuentran en los centros penales. Nuestros equipos fiscales han llegado a la dirección y han incautado la documentación respectiva para iniciar los procedimientos correspondientes. Asimismo, esta mañana recibimos el aviso presentado por el Ministro de Seguridad y Justicia en el cual se hace del conocimiento oficial las irregularidades que se han mencionado. Nosotros estamos prestos a investigar y lo haremos así como lo hacemos con todos los casos que vienen a esta institución. Fue una reunión bastante productiva. El señor fiscal ha tenido a bien recibirnos la información. Se va a poner la Fiscalía al frente de la investigación como le corresponde. Así que esperamos tener resultados en el corto plazo. El ministro dice en el comunicado que al momento de constituir a su cambio ellos informaron a la Corte de Cuentas de la constitución de esta ley. Mire, cuando un funcionario tiene la verdadera voluntad pide que se le haga una auditoría concurrente y eso es lo que permite es transparencia en los procesos. Lo hubiera pedido. Es decir, la excusa de que no llegó a la Corte de Cuentas más bien parece lavarse las manos el ex ministro con esta información. Porque cuando uno pide a la Corte de Cuentas, a cualquier magistrado, que le audite cualquier proceso, enseguida le asigna algún equipo de auditores para garantizar la transparencia. Con la asociación lo que buscaban también era que la asociación de acceso a la información pública, es decir, como es una ONG, no tiene una dirección y por tanto ustedes o cualquier ciudadano no puede ir a pedir la información. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerse las públicas y yo sé que este tema va a dar mucho de calda en estos días y vamos a ir dando a conocer a ustedes todos los pasos que vamos tomando. Muchas gracias. Gracias.